Hace tiempo que muy dentro de mi alma Hace tiempo que yo guardo un pensamiento Escucha, oh Jehová, mi oración Está atento a la voz de tu fuego En el día de mi angustia llamaré Porque sé que tú responderás Por mi hogar Ninguno hay como tú Entre los dioses Ninguno hay como tú No hay como tú Toda la gente que hiciste a ti vendrá Se humillarán delante de ti, Señor Te alabarán y glorificarán Tu nombre, tu nombre alabarán Porque eres grande, hacedor de maravillas Porque eres grande, hacedor de maravillas Tú eres Dios, muéstrame tu camino Caminaré yo en tu verdad Caminaré yo en tu verdad Música 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 Música